Y te da la bienvenida a la fiesta antes de la fiesta en los Emmy 2010 Totalmente glam Totalmente hot Totalmente espontáneo No te pierdas la noche más grande de la TV cuando los más famosos recibirán el codiciado premio Cobertura Emmy Awards Countdown y Red Carpet Este domingo Be shiny Be on E